Vamos circulando por el viejo centro del pueblo Polvoriento caluroso, apenas es un aviso de lo que va a ser el verano Estamos a unos días de Semana Santa y el viento ya se deja venir con su respectivo polvo Está triste es ver esta calle, habiendo vivido cuando estuvo en su apogeo y ahora a ver toda esta soledad En el cine viejo como está